Marlene, ¿usted por quién va Marlene ahí? Porque General tiene un colorido, pero no quiero influenciar. ¿Usted por quién va Marlene? Hola, buen medio de hoy. Hola Marlene. ¿Cómo están? Bien. ¿Todo bien? Bien. ¿Usted? ¿Pegó un duchón? ¿Se pegó un duchón recién o no? ¿Por la clase de pilota? Escucho cortado. No, no, pensé que andaba con las lanas mojadas, con el pelo mojado. No, 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 no. No, no. ¿No? Pensó que... No, no, no. Pensaron Marlene que te habías duchado recién, por eso. Ah, no, 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 no. O pileta. Yo llego de la calle. O pileta, claro. Perdón, ¿tienes tiempo en pileta? No, ojalá, pero no. ¿No? No tiene. ¿No tiene pileta ahí en la zona? No, ojalá, pero no. No, no tengo pileta. Capaz que está en una quinta de patosirirí. Perdón, ¿usted dónde va la pileta ahí en Paraná? ¿Va a un club? ¿Se arrima a un club? ¿Va a la playa? ¿Tiene algún amigo o amiga con pileta? No me gustan mucho las piletas. Voy al río, a Valle María, cuando estoy acá, y si no, a Santa Ana, cuando estoy en Chajarita. Ah, ¿y qué son? ¿Playas? No, río. Claro, balneario, sí, río. Bueno, Diego de Gano, escúchame. ¿No te da un poquito de cosa la arena, Marlene? No, me encanta. Ay. Me encanta la arena, el agua. Es una salvaje, recuerda, Marlene, es una salvaje. Aparte, yo crecí en la costa de Santa Ana, en la costa del embalse de Salto Grande. ¿No te secas los pies, Marlene? Oh, la puta. No. Se pone crema después, no sé, no sé. La verdad que no. No, porque está acostumbrada. Lady Di tiene menos requisito que Dayana Ortiz. Lady Di, Lady Di, pero bueno. Marlene, creo que lo habíamos hablado alguna vez, el tema de la Facultad de Humanidades de WADER, de llevarla y que sea una facultad nacional. Y empezó a tratarse este tema ahora, pero ya lo habíamos tocado, me parece, ¿o no? Sí, negro. Habíamos hablado de que se estaba tratando el proyecto en el Consejo Superior de la WADER, que aprobó por unanimidad en su momento este proyecto de nacionalizar la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la WADER y convertirla en la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz. Ese era el primer paso para que se pueda hacer realidad este proyecto. Y ahora el segundo paso, y uno de los más importantes, es que comienza a ser tratado en comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación. Esto va a ser esta tarde, a las 3 de la tarde, cuando se reúnen las comisiones de Educación y de Presupuesto de la Cámara Baja Nacional. Y bueno, van a empezar a tratar. Hay otros proyectos también de creación de universidades nacionales en Buenos Aires, en Córdoba, e ingresa ahí también entonces este proyecto de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que recordemos también que en su momento hablamos, un proyecto que no está alejado de las polémicas. Hubo mucho, hay, hubo y hay mucho enojo de la comunidad académica, porque bueno, consideran que no se discutió con todos los estamentos de la facultad. De hecho, tomó estado público ya cuando el Consejo Directivo lo aprobó, por eso es que ahora llega a la Cámara de Diputados, en caso de aprobarse en la Cámara de Diputados, va a la Cámara de Senadores para la próxima votación. Les decía, no está alejado de las polémicas, y en ese sentido hay mesas de trabajo de la universidad que están trabajando sobre algunos cabos sueltos y zonas grises que consideran que quedan en el marco de este proyecto, como por ejemplo, qué va a pasar con la estabilidad laboral de los trabajadores docentes y no docentes de la facultad, el tema de la obra social, de las jubilaciones, o sea, pensemos que es toda una estructura laboral que ahora está aportando a la caja provincial, que son empleados provinciales, y que de aprobarse este proyecto pasarían al Estado Nacional. También el tema de edilicio. La UADER no tiene edificios propios, sino que cursan en diferentes escuelas de la ciudad, se está construyendo el campus propio de la universidad, y de hecho estaba previsto que allí se curse la carrera de psicología, que es una de las carreras de esta facultad, que ahora pasaría a ser Universidad Nacional. Bueno, quieren saber también qué va a pasar con el tema de edilicio. Es como que hay varias cuestiones para resolver, que no quedan muy en claro, por eso también el enojo de la comunidad académica, pero bueno, lo cierto es que se comenzó a transitar el camino legislativo, a las 3 de la tarde comienza a ser tratado el proyecto en comisiones. De hecho, se cree que antes de fin de año podría ser tratado el proyecto en la Cámara de Diputados, porque restan dos sesiones. Una, que es el 1 de diciembre, que es la sesión preparatoria, donde se van a elegir las autoridades para el próximo periodo legislativo. Se cree que ahí se podría tratar este proyecto, y si no, queda una segunda sesión para el 14 o 15 de diciembre, donde también están incluidos distintas iniciativas vinculadas a la educación. Por eso, si no es en la primera sesión o en la segunda, es muy probable que antes de fin de año se vote este proyecto en la Cámara de Diputados. En caso de aprobarse, pasaría entonces luego a la Cámara de Senadores. Me sorprendía en el número cuando hablábamos con vos. Por ejemplo, la UADER, que es la Universidad Autónoma de Entre Ríos, tiene entre sus carreras la de artes, que es una de las más populares ahí en Entre Ríos, bueno, ahí en Panamera. Vos me lo habías pasado un número y yo le contaba, me recordaba que mucha gente estudió eso, pero me dijiste que una de las más concursadas es esa. Sí, de hecho, la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, que es una de las cuatro facultades que tiene la UADER, y es la que va a pasar a convertirse en la Universidad Nacional, hoy tiene el 40% del total de la matrícula de la UADER. Es decir, el 40% de la matrícula de la universidad se concentra solo en esta facultad. Es una de las más, de las que tiene, bueno, mayor cantidad de alumnos, incluso muchos de Santa Fe también, no tengo los números, pero hay, bueno, muchos estudiantes de Santa Fe que cruzan el charco para estudiar en esta universidad. Y es una de las más importantes. La importancia tendrá, porque hay varios que están ahí votando, pero trae un sinfín de gente, imagina uno, medios, ¿no?, periodistas que están ahí atrás, que son, no sé, los parados. ¿Cuánto le cuento a la gente? Hay un montón de gente atrás de la mesa, deben ser medios, ¿no? Sí, de hecho, esa votación, bueno, fue muy polémica, porque, como les decía, no era algo que había tomado estado público, se hizo todo como por detrás. Por eso también mucho enojo por parte del personal docente, de alumnos, del centro de estudiantes. Directamente se difundió cuando se hizo la votación y ya estaba aprobado un proyecto que nunca se discutió. Ese es el enojo y la disconformidad que hay, ¿no? Bueno, andás a ver, Carlos, quién votó chicharito, ¿no? Que lo vemos ahí a chicharito votando. Me quedo... Para Tesano Pinto, muchos no saben de lo que hablamos, es como una... Es una, no digo una ciudad, un pequeño, una pequeña localidad. Claro, una comuna de muy pocos habitantes. Y, no sé, la peatonal, ¿qué será? Dío, Messi, porque toda no tiene una peatonal como la que ustedes imaginan. Ya le adelanto a la gente. Pero, ¿qué hizo Tesano Pinto, una localidad que ahora Marlene me va a dar mayores detalles? Puso todas sus calles nombre de deportistas. Contame dónde queda Tesano Pinto. Mira, Tesano Pinto es una comuna de segunda categoría. Según el último censo, o sea, el último censo del que tenemos datos publicados, que es el del 2010, tiene 319 habitantes. Una localidad muy pequeña, ubicada a 19 kilómetros de Paraná, y que, bueno, tomó relevancia ahora porque en este mes de noviembre está cumpliendo sus 110 años y decidió denominar a todas sus calles con nombres de deportistas argentinos. Y, claro, surgen algunas curiosidades, como, por ejemplo, la esquina Leo Messi y Diego Maradona, que, claro, es la que más llama la atención, ¿no? Bueno, por la trascendencia de estas figuras. Hay otras también, hay dos entrerrianos, Gabriel Ence y Roberto Ayala. Está también Gabriela Sabatini, Guillermo Vila, Pablo Aymar, quien más, Emmanuel Shinobili. Claro, Emmanuel Shinobili no puede faltar. Caru Chamiele, el loco marzo, tendrían que estar ahí para los santafesinos. Tampoco tiene tantas calles, pero yo miré el trazado, el trazado urbano sería de la comuna y conté cinco calles, cinco o seis calles. No sé por ahí al lado. ¿Y quién vive? ¿Leonel Messi y Diego Maradona? El presidente comunal vive ahí. ¿Quién vive ahí? Claro. El jeque de la localidad vive en esa calle, ¿no? Bueno, estuve buscando y si bien es la única localidad, al menos que se conoce, que tomó como criterio general de nominar a todas las calles con deportistas, hay otros casos similares, como por ejemplo San Vicente en Misiones, que tiene una calle también que es Lionel Messi y otra que es Javier Mascherano, y el Chañar en Tucumán también tiene una calle que se llama Pun Agüero. Son otros casos que se dieron, pero bueno, la particularidad de esa comuna es que adoptó esto como criterio general, es decir, que la totalidad de las calles van a tener en su nomenclatura nombres de destacados deportistas argentinos. Qué linda, hay un tema acá, en esa calle está complicado, Lionel Messi, Diego Maradona. Cuando me amplías, aparece una enemiga de la radio. Aparece una enemiga de la radio. Mostrámela de lejos, Dani, en la foto. ¿Quién aparece ahí? ¿Una enemiga? No sé. ¿Quién es? La pala. Una pala. Una pala. Aparece una pala. Mirás tanto así que no la podíamos identificar. Claro. Y no, yo que soy el único que realmente trabaja acá soy el único que la vi. Que la vio a la pala. Que vio a la pala. Pero bueno, es lo que tiene. Bueno, me pasan mil nombres de calle, Carlos, pero claro, no, es en Entre Ríos, no tendría, pero bueno, Carlos Monzón, no, son cinco cuadras tiene, pobre, tampoco. Es una localidad pequeña. Banken, banken, ya se va a ir completando. Heinze, lógico, por Entre Ríos, no. Claro. Heinze es un nombre. Hoy es el aniversario de Concordia. Hoy es el aniversario de Concordia, mirá. Mirá, que tiene dos aniversarios, si no me equivoco. Bueno, hay más chance de festejo, entonces, ¿no? festeja dos veces al año Concordia. ¿Y por qué Concordia festejaría dos veces al año? Carlos. ¿Qué me pregunta a mí? ¿Preguntar a ella? No, bueno, pero si vos inicie con la información. Pero la puta madre, ahora digo de Concordia también. ¿Por qué lo hacen enojar? Siempre es mi columna. No, viene cruzado. No, viene cruzado. Viene cruzado. No le digo, es el aniversario de Concordia. No sabía, Carlos. La caballera dice, hay dos Concordia, pregúnte Elena, ¿ha hecho? No dije que hay dos Concordia. No, hay dos fechas de Concordia. Pero preguntarle si ella dijo dos fechas, no sabía que había dos fechas. Para mí había una, pero porque estoy de este lado del túnel, ¿qué sé yo? Claro, claro. Decía que vivía allá, debe haber dos. No, desconozco. Para eso son cracks. Desconozco. Sí, sí, una luz. Ya ligamos de paso. Sí, ¿viste, Concordia tiene como muchos, muchos. No conozco. No, no, conocidos, digo, Luquita Escobar de Concordia, Doncito Orozco, mi amigo Juan Braco, de Concordia. Las naranjas con jugo. El Castillo San Carlos, donde estuvo San Juan Pexuperi, el escritor del Principito. Estuvo ahí, es verdad. En Concordia está el de los, eso de los ovnis. No, eso es en Victoria. Eso es en Victoria. El museo de los ovnis. Bueno, me parece que para cargar más. Pero cargan hasta ahí, los platos voladores para la guisnina. Pido mil disculpas, si quieren me llevan a la justicia. No, no, te estamos contando, mierda. Te estamos contando, Carlos. Ustedes que tienen varios jueces, amigos, me pueden condenar, voy a la plaza más cercana. No, Carlito, lo que tenemos que hacer ante tu pequeño error, es contarlo, porque si no la gente puede decir, viste que los ovnis ahora paran en Concordia. se reitera, se reitera. Se están juntando en Concordia, ¿no, Barmá? Juntos se están saliendo los micrófonos, ¿eh? ¿A dónde? Ahí está. Bueno, Marlen, no es con usted, Marlen, no. No, viene de un temita anterior, con el Mundial, de otro tema. Usted tráigale un tema de humo mañana y él lo compra, ¿eh? Bueno. Busca algo medio popular. Gracias, Marlen. ¿Vos te prendés a este tipo de agresiones, Vallejo? No. No. No, por favor. No, bueno. No escucha, se cortó. Cortá, Marlen, cortá. Hasta mañana. Hasta mañana.